¡Hola Libra! Hoy es jueves 12 de marzo de 2020 y ¡ay, querido Libra! Si deseas triunfar con vehemencia, esfuérzate por desarrollar la fortaleza que vive dentro de ti para hacer todo eso que por ley divina tienes que asumir. Tienes que alcanzar una transformación mucho más profunda, que te mueva ese yo interior, que escondes por miedo o incluso por pena, lo que te lleva a un exceso de autocomplacencia, lástima y falta de determinación. La inseguridad es tu peor enemiga. Tienes que decidirte y llenarte de valor para abrir caminos y eliminar con fuerza de voluntad los obstáculos que se te puedan presentar. Tendrás cambios en lo espiritual y en lo profesional, porque los astros así lo indican hoy. Se te presentarán posibles viajes fuera del país incluso si ya de por sí te dedicas a ello. O, si bien la oportunidad de conocer o relacionarte con personas de otras latitudes es bueno que te pongas en conexión con todo lo positivo. Evita compromisos que no puedas cumplir. Te sientes bastante sensible por la forma en la que te ven los demás. Eres muy autocrítico con la forma en la que proyectas hacia los demás también. Quieres que te perciban fuerte, sólido, osado, atrevido. Todo depende de tu proyección, así que levanta ese ánimo. Algunos proyectos no llegarán a buen puerto por tu falta de interés. A veces te aburres, a veces las cosas las dejas a medio hacer. Eres un ser capaz de salir adelante si te decides con convicción. Por ello, el pesimismo no es buena guía, así que evítalo. La vida es sencilla, pero te empeñas a veces en verla un poquitín complicada. Aférrate a la fe, desarrolla la virtud de creer en ti y de quererte mucho más. Eso te hará crecer como persona en lo laboral, emocional y espiritual. Es bien sabido que el precio del éxito es más bajo que el precio del fracaso, así que no te des por derrotado o derrotada tan fácilmente y persiste hasta conseguir justamente lo que quieres. Haz actividades que te llenen de buenas energías y así verás las cosas con mejor estado de ánimo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, cuando las cosas no salen bien como tú quieres, tu bienestar también se ve afectado. No padeces una gran enfermedad, pero tienes molestias que afectan a tu vida diaria. De una forma incómoda y desagradable, presentas dolores de cabeza, insomnio, problemas digestivos que tienen su origen en los nervios y el estrés por el cual atravieses. Es cierto que no es tu mejor ciclo de vida productiva en lo financiero, pero trata de relajarte un poco más. La cosa no mejora por ello. Tu salud solo se beneficiará si actúas con calma y con tranquilidad. Una infusión de hierbas te hará sentir muy bien, te hará ponerte en calma. Enfócate en canalizar tus emociones de manera que las mismas no ocasionen desajustes en tu salud o en tu confort. Es súper importante. Para el tema laboral, ay, querido Libra, amigo Libra, es cierto que tus asuntos laborales están un poquito maltrechos. Hay que decir la verdad, pero van a mejorar las cosas de una forma notable si trabajas para ello. Hasta entonces vas a tener que hacer uso de toda tu capacidad creativa y fuerza emocional para enfrentar las situaciones adversas. En todo caso, no te des por vencido o por vencida en la primera derrota. Lo que debes hacer es pararte y seguir luchando con coraje y decisión inquebrantable por mantener tu prestigio de buen trabajador o trabajadora. Tendrás nuevos estímulos en casa y tu familia te brindará el apoyo que tanto necesitas para seguir adelante. Pero es posible que te sientas abrumado o abrumada por las exigentes responsabilidades que se te van a plantear. Con paciencia y con mucha fuerza, lo que ves ahora es súper como imposible, lo ves como inalcanzable y pronto se dará de forma fluida. ¿El consejo de los astros? Bueno, tienes bastantes virtudes a nivel astrológica. Se te recomienda que hagas meditación, que tengas el típico panel de visión con todos tus sueños más alcanzables y no te desvíes ni un ápice de la ilusión por alcanzarlos, que es el ingrediente secreto. Porque puedes tener muchos proyectos y muchos anhelos, pero si no tienes ilusión, ¿de qué sirve? Además, si estás buscando trabajo, tampoco pierdas esa esperanza, esa fe. Y búscalo en aquellos sectores donde se te pueda valorar por tus dotes comunicacionales. Porque estás en una época en la que, por ejemplo, cuestiones de cara al público, tiendas, comercios y demás se te pueden dar de fábula. Para el tema financiero económico te cuesta entender y algunas veces asumir que tu economía atraviesa por momentos complicados y difíciles, pero tú a veces te empeñas en mantener un ritmo de vida determinado como si estuvieras en la abundancia, en la opulencia. Recuerda, dime de qué presumes y te diré de qué careces. No quieres dejar de lado los gustos que alegran la vida y que son costosos, pero debes enfrentar la realidad y ser más comedido o comedida. No inviertas tus ahorros en rifas o en eventos en los que haya que dar dinero. Más bien, sigue ahorrando. Y si eres empresario o empresaria, sin perder tu nivel personal, intenta sobre todo moderar los gastos. Intenta ahorrar de aquí y de allá un poquitito y sobre todo en hacer las cosas mejor y mejor. En cuanto al tema del amor, tu relación de pareja si la tienes está un poquitín movida. Por falta de comunicación tan vital e importante en toda la relación y por lo tanto no debes dejar que por soberbia o malos entendidos absurdos, tu pareja se aleje de ti de forma simbólica. Intenta suavizar el trato. No es necesario llegar a gritos ni a distanciamientos. El amor no es una cuestión tensa, no es ofensa, no es estar a la defensiva. El amor va de la mano con el respeto y la consideración. Habla, comunícale tus inquietudes y el porqué de ese cambio en tu carácter. Tu pareja va a saber escucharte y te ayudará a salir de esa encrucijada emocional en la que te encuentras. Recuerda que después de la tormenta siempre viene la calma. El amor que sientes por tu pareja será el que te motive a cambiar los comportamientos negativos que tienes, ya que para nada quieres perder a tu ser querido. Enfócate en transformar tus defectos en virtudes y todo va a salir genial. Y no os desviéis del inicio, que hoy los astros os piden responsabilidad emocional. Si estás soltero o soltera eres un ser sensible y a veces una simple palabra te baja el estado de ánimo. No deseas relacionarte o tener demasiada frecuencia social. Has tenido pretendientes o pretendientas que te han hecho sentir bien, pero al final huyes por miedo a algún tipo de relación, huyes un poco del compromiso últimamente. Quizás esa mala experiencia que viviste hace tiempo quizás pueda estar condicionando alguna situación emocional. Los astros te animan a que seas tú, a que te atrevas a ser feliz. Cerca de ti hay personas que te admiran por lo que eres y por lo que representas. Eres un ser digno de ser querido, de ser amado y además se te da muy, muy bien. Ábrete al amor, que el amor está presente en todo, Libra. En el ámbito energético, hoy tu energía anda un poquito entre mediana y baja, con ciertas tristezas que puedan debilitar tu espíritu. No te dejes consumir por las mismas, no permitas que la tristeza embarque tu vida. Con energías negativas no se llega jamás a ningún lado. Sé fuerte ante las adversidades y pronto todo lo malo será parte del pasado. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son tus deseos de cambios, el avance. Te impulsarán a buscar un mejor porvenir, para ti y para los tuyos. No dejes que la indiferencia te haga perder lo que más aprecias. En negativo, cuidado porque tu actitud de derrota ante la adversidad no es lo que te permitirá ser lo que deseas. Tienes que evaluar los sentimientos que te atan y que te hacen padecer. Libera ese complejo de culpa que a veces te viene, ya que tú eres un ser absolutamente maravilloso. También ten cuidado con la idea obsesiva que tienes sobre el miedo, que no te deja actuar. Es cierto que el miedo en pequeñas dosis te empuja y te impulsa a luchar. Pero ay, querido Libra, lo tuyo es descomunal. Enfrenta tus miedos de frente y terminarás por vencerlos absolutamente. Y para los estudiantes, en tus manos está tu futuro. No te detengas. Avanza y lucha por lograr lo mejor en tu vida. Date la oportunidad de estudiar justo lo que deseas, lo que te apasiona y todo lo que sea absolutamente necesario. A nivel astrológico, se te dan muy bien todas las tareas relacionadas con escribir y cualquier tipo de relato, de forma paralela o relacionada con los estudios. Hazlo si puedes y si puedes también pasar a limpio los apuntes añadiendo información complementaria, hoy tu mente estará súper inspirada. Haz caso omiso a los comentarios de personas ajenas a ti que no te desean nada bueno. Enfócate en luchar por lo tuyo y en seguir el camino hacia el éxito y la estabilidad. Si hay algún compañero o compañera de clase que está intentando distraerte demasiado, ahí tienes el éxito que se trunca en tu camino. Así que ponte las pilas y no permitas que te distraigan. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fuerte, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes una actitud positiva, armoniosa y feliz. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día maravilloso, fabuloso y con una actitud muy productiva. Eso sí, si os podéis ayudar mutuamente a mejorar los pequeños hábitos negativos que te he mencionado anteriormente, pues mejor que mejor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Libra!